Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Richard Velázquez. Soy un profesional venezolano radicado en Uruguay desde hace dos años aproximadamente. Tengo más de 20 años de experiencia laboral. Soy licenciado en el área de Administración, Minción Marketing de la Universidad Simón Rodríguez con un posgrado en el área de Administración de Recursos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. Tengo un nivel intermedio de inglés y un nivel básico de francés. Con relación a mi experiencia laboral, les puedo decir que aquí en Uruguay trabajé casi un año para el Plan Ceibal como coordinador logístico o coordinador del área de entregas. En Venezuela, trabajé para Nestlé Venezuela como coordinador logístico en el área de Supply Shake. También trabajé en Venezuela para Cinex, Cinex de Suramericana de Espectáculos, una de las compañías más grandes de cine de Venezuela, como coordinador del área de adiestramiento y selección, pero antes fui supervisor de operaciones. Puedo hablarles un poco de los cursos que he tenido de preparación. Son muchos, pero voy a mencionar algunos. He tenido cursos en el área de Mercadeo como Gerencia de Mercado y Ventas, en el área de Recursos Humanos como Coaching, Selección de Personal, Selección 2.0 y conectando al facilitador exitoso, capacitación y desarrollo. Tengo cursos de Excel avanzado, Excel de intermedio y cursos de inglés. Actualmente estoy realizando un curso en el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, aquí en Uruguay, en gestión de la calidad. Y también realicé un curso anterior en este mismo instituto en evaluación por muestreo. Para cualquier información, tienen mi correo acá abajo pasando. Pueden solicitarla sin ningún tipo de problema. Conentrarse conmigo a viescape a Rivela 2010. Muchísimas gracias. Hasta luego.